Hace algunos meses, Julián Gil interpuso una demanda por nulidad de reconocimiento de paternidad en la que pedía que Marjorie de Sousa accediera a que se le realizara a Matías Gregorio una prueba de ADN, ahora las estrellas se reunieron en los tribunales para saber si el juez accedería a la petición del argentino. De acuerdo con Cuéntamelo ya, las autoridades aceptaron la demanda del artista y en respuesta la abogada de la venezolana asegura que el galán no demandó a la rubia sino al pequeño, con el afán de quitarle su apellido y sobre todo retirarle cualquier apoyo económico. El demandado es Matías, ella aparece en representación de la patria potestad y custodia de Matías. Aquí el señor al que demanda es a Matías. La consecuencia de un juicio por nulidad de reconocimiento de paternidad es quitarle tanto el nombre como los derechos al menor, cosa que obviamente no se va a dar, señaló la representante legal de la actriz. El protagonista de telenovelas indicó que por fin obtuvo justicia por parte de las autoridades, quienes accedieron a que el menor y él se practiquen el examen. Ya el juez aceptó las pruebas de nosotros, desechó algunas pruebas en el caso de ellos y aprobó que se haga la prueba de ADN, indicó. Julián Gil precisó que no tiene miedo de los resultados del examen de paternidad, ya que sabe que el menor es su hijo y que jamás buscará desconocerlo legalmente.